Ay, como me duele la noche, como me duele, como me duele el sol, cuando se tiene entregado, cuando se tiene entregado, cuando se tiene entregado, como me duele la noche, como me duele la noche, como me duele el sol, cuando se tiene entregado, En su interior no se le da en el sol, cuando se tiene entregado, como me duele la noche, como me duele la noche, yo seguí de entregado, en el sol en el sol y el sol, cuando se tiene entregado, como me duele la noche, como me duele la noche, Gracias.